Una magnífica noticia el poder inaugurar esta sede, este acuartelamiento de la Guardia Civil, que es fruto de un esfuerzo de las tres administraciones públicas que hemos puesto nuestro mayor empeño y desde luego también los recursos para hacer posible este nuevo cuartel de Armilla. Por una parte, las dependencias cedidas por el Ayuntamiento y en consecuencia, yo quiero agradecer al alcalde su colaboración con la Guardia Civil, la financiación puesta por la Diputación Provincial de Granada. Su presidente tuvo una iniciativa en el año 2012 que fue una idea brillante, que fue conseguir que las diputaciones provinciales, bueno, lógicamente en su caso la Diputación de Granada, pero digo las porque luego hubo otras diputaciones que copiaron la idea, pudiesen colaborar con el Ministerio de Interior, con la Secretaría de Estado de Seguridad, para financiar las obras necesarias, imprescindibles, de determinados acuartelamientos de la Guardia Civil y hacerlo compartiendo recursos y, en consecuencia, poniendo encima de la mesa no solo discursos, que son importantes, sino también dinero, que era absolutamente necesario en un periodo complicado, como fue el inicio de la legislatura, en el que necesitábamos de toda la colaboración posible, de todas las administraciones públicas que quisiesen involucrarse en mejorar las condiciones de vida y trabajo de la Guardia Civil. Creo que la Diputación de Granada fue un ejemplo paradigmático en ese sentido, firmando desde el primer momento un convenio con el Ministerio del Interior para hacer posible esas obras, aportando el 50% de los recursos y consiguiendo con ello mejorar las condiciones, como digo, de trabajo y de vida de muchos guardias civiles en esta provincia. Ese mismo modelo después se ha podido firmar con otros presidentes de diputaciones provinciales y es hoy, si me lo permiten, un modelo de éxito en lo que se refiere a colaboración entre administraciones públicas para mejorar las condiciones de vida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso concreto, de la Guardia Civil. Y, por lo tanto, yo también se lo quiero agradecer muy especialmente. Y hoy tenemos esa magnífica ocasión de visitar este cuartel y ver que está a disposición ya de los ciudadanos y que reúne las condiciones que merece la Guardia Civil para realizar su trabajo.